Vino Carmen, la verdad que para mí ya fue un placer. Me dijo que me había dejado el regalo, ni me fijé, no tengo ni idea, pero ya el hecho de que esté acá. Para mí me llena de placer, me llena de orgullo. La verdad que me dio una noticia muy linda también, que es en caso de que le pase algo a Vicky, la persona que haría su cuadro le reemplazaría. En esta instancia sería yo. Así que mañana ya estoy con los ensayos. No puedo tomar, no puedo hacer nada. Buenísimo, Muriela, disfruta igual, así como entras, sin tomar, baila. Me está pasando bárbaro ella, cómo no, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más amigos tenés? Andrea López, una diosa. ¿Viste lo que es el vestido, Jimé? Andrea López. Mira qué linda, sí, cantante. No saben lo que canta esta mujer. ¿En serio? Que venga, de una cinco. Con esta vela, una capela. ¿Así cantás muy bien? Que venga a cantar acá. Voy a cantar una canción a mi amiga, sí. Qué bien, bueno, te están esperando en el estudio de una cinco, otro día para que vayas a cantar. Sí, sí, sí. Voy a cantar, dale. ¿Cómo están todos ahí? Muy bien, muy bien. Saludos. Bueno, Roxette. Seguimos. A ver, ¿quién más? Luli Drozdrek. Venía acá. Mira Luli. Hola, Luli. Un beso para Luli Drozdrek. Luli cumple, amiga. Venimos acá, cantamos, soplemos la velita y tenemos todo. ¿Les gusta soplar las velitas a las chicas? No, porque ya lo vienen mencionando mucho. Le mando un beso a Hernán Lirio, ¿eh? Ay, mandale, está del otro lado. Levi, preguntale. ¿Qué pasa a Hernán? Preguntale a Luli. Está todo el mundo acá, no faltó nadie. ¿Qué pasa con las velitas? Pero es lleno de gente, ¿cuántos amigos? Sí, estamos cargadísimos ahora. Habla bien de vos. Ay, sí, la verdad que sí. Arianna, Arianna. Cuando uno hace las cosas, viste que dice, ay, no sé si me fallarán, vendrán todos. Y de repente llegar, yo siempre llego tarde, llegar y ver a todo el mundo, ¡ay, qué placer! A ver, Pablo, vení. González también, contame un poco sobre esto, ¿qué es? Acá en el caballero. A ver, ah, mirá vos. Maximiliano. A ver, contanos, ¿cómo es tu nombre? Maximiliano. Maxi, bueno, vos veo que sos caricaturista. Muy bueno, ¿eh? Sí, le hice especialmente un regalo para Celeste. Me hizo tetona. Igual. Y con la remera que dice viva, ¿eh? Cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia. ¿Si no? Bueno, contame, ¿hacías de muchos famosos? Sí, dibujo, voy a los eventos, dibujo a los famosos. Bueno, algún día tenés que venir al canal, así, así haces la caricatura de Hernan Lirio. Pero invítenme. Por supuesto, ¿sí? Ya nomás cerrarlo, Fede, ¿eh? Invítalo, invítalo. Mañana vamos. Bueno, dale, perfecto, te invitamos. Che, ¿estás nunca Velasco por ahí? ¿Estás nunca Velasco? Vamos, seguimos festejando adentro, después quiero presentarles a algunas otras chicas que hay. ¡No, no! ¿Estás nunca me ha pasado? Un saludo. ¿Estásاف granos.